Ha fracasado el gobierno de Macri y tenemos que poner de pie a la Argentina, tenemos que ponerla en marcha, ponerla a trabajar y apostar a que una Argentina de trabajo, de producción, con jubilados bien pagos, sea en definitiva la Argentina que construyamos. La actualidad de Jujuy, cuando termine hoy el día y la recorrida, obviamente se la voy a poder contar mucho mejor, desde lejos me preocupa un poco el nivel de endeudamiento de la provincia, porque en definitiva hace a que las cuentas estén sanas, que la provincia esté bien y obviamente también es necesario que la Argentina se ponga en marcha. Si a Argentina le va mal, obviamente que a las economías regionales le va mal, le va mal al tabaco, le va mal al azúcar, le va mal a cada una de las actividades económicas que hacen y que mueven a la provincia de Jujuy y que mueven al norte argentino. Usted vino hace cuatro años y ahora, más allá del endeudamiento, ¿sabe el tema del aumento de la pobreza, el aumento de la indigencia? Sí, claramente. Creo que si hay algo que ha fracasado es el gobierno de Macri y su política económica. Y que ese fracaso golpea muy duramente, sobre todo a aquellas provincias que necesitan del Estado para desarrollarse. Cuando el Estado deja de mandar vacunas, sufren los que menos tienen. Cuando el Estado tiene una tasa de interés del 90%, sufren los que menos tienen. Cuando el Estado recorta jubilaciones para que le cierren las cuentas públicas, como está pasando en la Argentina, sufren los que menos tienen, que son nuestros jubilados. Y creo que es muy importante que los jujeños sean parte de esta gesta que es tratar de volver a poner de pie a la Argentina, ponerla con la producción, el trabajo y la educación.